No quiso No quiso que lo matara a picos No quiso Ahí está, tiene un sniper He estado De nada, amigo Ah, pero no te muevas, idiota No me estoy moviendo El Juanillo escompeteó Pero dame balas, ¿no? Oh, y dame balas chiquitas, ¿traes? Ah, ¿también quieres que te pique o qué? Sí, una vez Una vez Ahí, ahí ten He estado, perro He estado, perro También ahorita te fornico si quieres Bueno, un gaso mal Un accidente ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Ahora! Yo dije otra vez, ya me están plumeando Dame balas de escopeta No traigo, no más traigo 10 No, yo traigo, yo traigo No quiere dar nada Y quiere que le den todo El viejo estúpido este Sí ¡Órale! Porque me va a matar la tormenta A la ven, Kiri A la ven, Kiri Montan Aquí hay gente Aquí hay gente Oh, ya vi Gira, gira pues Esto es bien pendejo Oh, me están balaseando Gire, ¿por qué nomás a mí Al más pendejo? Ah, perro, soy buenísimo Oh, ¿de dónde están disparando? Sepa la madre Ya estoy listón Oh, allá están Allá están, allá están, allá están Allá están Atraves del cerrito Va un pendejo corriendo Va a subir Allá, mira Ahí construyó Se lo quebran El compa, el compa Oh Ahora Le están disparando al compa Pero ya se lo chingo, ¿no? No, no, no Otros le tiraron un en el paso Vamos, ¿o qué? Quiero brindarle el apoyo Acá me mató Que no te maté, que no te maté Acá hay más Qué mierda, no mames Hey, count it, count it Hey, man, come here Oh, allá abajo Allá, mira Allá Se ven Los cerros Corriendo Mira un bazucón ¿Por qué me lo agarró? ¿Se lo mataron? No Se va corriendo Si o no Me dice uno que no Y me dice el otro que sí Ahí, ahí está Mira, ahí Deja de agarrar Mi idiota ¿Y cómo le dice? ¿Y cómo le dice? ¿Y cómo le dice? ¿Y cómo le dice? ¿Cómo se llevará? Yo sé conocerlo Pensé que eras tú, güey Yo nomás te vi así A dispense Y nada, no importa Es una cara de agarrar Mi idiota No, mames Te lo juro que pensé que eras tú Bueno, esas pendejadas Solo son dignas de este pendejo Correle, correle, correle Ahí viene el Storm Es que le estaba, le estaba queriendo apuntar Y me jalaba No, mames Que idiota Dame un R15, pues Nada más traigo lo gris ¿Qué dijo Lames? Que había pagado el Play Que ya había pagado el Play Mmm, súper Y ya ves cómo es de marica Pasa, me gustaba Me encanta la ríete Me encanta la ríete A ver A ver A ver, a ver Me interesa Oh, este Más ¿Qué haces hasta allá, estúpido? Te van a matar ¿Qué haces hasta allá? ¿Para qué te separas? Oye, hay que subirnos a la torre esta Vamos a, vamos a sniper desde arriba Ahorita Tenemos muy buena visión Porque casi no hay árboles Oye, lo, lo Mico Eres Simón, Mico Me acabo de encontrar Venga, pa' mama Sí, va a tirar todo el morro Hasta el techo Eh, los van a tirar, eh Los van a tirar ¿Dónde están? No, este güey los va a tirar Oh Bájate imbécil Bájate imbécil Bájate, bájate Te estamos poniendo aquí pared Para que no te tomes ¡Oh! Y ya no traigo tiquines Nice Nice ass ¿Qué es este? Toma 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 Era parte del show No lees nada porque estoy un guiso Oh nice Si me lo hubiera chingado ¿Todo con el test te pones al 100? No te da 50 ¿no? Timón ¿Quién está construyendo? Se escuchan balazos Ay aquí andamos Bien lejos Acaba de ver a alguien este viejón ¿Dónde? ¿Dónde mi amigo? ¿Dónde niggi? Está en otro grupo y habla inglés Amazing Si está marcando Oh allá se ve Ahí se lo que están construyendo Jamacho ¿Qué? Métete al otro grupo Ponle en el options Y ponle en un cuadro En un cuadro En el cuadro Vamos a la ¿Ah si? Simón Es que para También escuchar al güey Hi, hello my friend Hay gente, hay gente Hola chaval Oh allá ¿No quieres hacer más rampa Para que vean que aquí andamos? Cállate y súbete Nada te gusta Pendejo Ahí va uno abajo del puente Abajo del Me pegaron un plomazo Bueno me tiraron un plomazo ¿Por dónde? ¿Por dónde? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Oh no man Con frío en calor Quítate de ahí Ahí está Hey, ¿y tú aquí? Y con 280 de pins Son los tres que quedan Quedamos nosotros cuatro Y ellos dos Digo, ellos tres Amazing Ah, el perro lag Bajado A huevo Vete para acá conmigo Vete, vete conmigo Come, come, come Ok, viene otro Cubran, cubran, cubran Thanks, man Thanks, man Wilba, todo el segundo está arriba You have a mis hit Ah, no No, 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 no No, no, no Eh, tú, camacho arriba Eh, no, no, no No, no, no No, no, no Arriba, te arriba Ay, güey No tiene vida ¿Cómo está el otro? ¿Cómo está el otro? ¿De dónde está, dónde está? Atrás del árbol Ahí en el En el 352 Leave him alone Leave him alone Don't kill him Ok ¿Qué dijo? Que lo deje Que lo mata ¡Ande, güey! ¡Te llega, te llega! Mamá, es tú, güey Ya nos morimos No estáis a matar Tíratela a ti Tíralo al piso Mejor Dale, 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 dale Está hasta arriba Salte, salte, salte Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Anda ahí, justo arriba Mira, está editando aquí a un lado Vuelate ¿Dónde cayó? ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Le bajé vida! ¡Ajá! 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 ¡Grábala, grábala y sube el embecilito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fá da, cálrez! ¡Amán! ito todas todas 50 metros algunos co